A propósito de la Iglesia Católica colombiana, Rocío Franco conversó con nuevos rectores de la Conferencia Episcopal colombiana sobre la actualidad del país. La Iglesia Católica cambia de mesa directiva, cambian las personas que estaban dirigiendo todo lo que tiene que ver con la Iglesia en nuestro país. Hoy el nuevo director de la Conferencia Episcopal es el Monseñor Francisco Javier Múnera, él es el Obispo de Cartagena. Monseñor, bienvenido. ¿Cuál es esa visión que usted tiene hoy? Contémosle un poquito a la gente quién es usted y cómo llega acá. Muchísimas gracias, un saludo cordial. Este servidor hace tres años presta su servicio en Cartagena como obispo y antes estuve 22 años en las tierras del Caquetá y del Putumache, en San Vicente, el Caguán y todo ese territorio. Soy antioqueño de origen de Copacabana y creado en la Ceja Antioquia. ¿Usted conoce el conflicto hoy asumiendo este cargo? ¿Qué le dice el corazón? ¿Cuál es el mensaje que usted le manda al país? Bien, pues la Iglesia siempre ha aportado a la paz desde todas las instancias y por lo tanto nuestra tarea a nombre de toda la Conferencia Episcopal y de toda la Iglesia en Colombia y de todos los hombres y mujeres que trabajan por la paz, seguirle apostando a la paz y la reconciliación de la patria. Bueno, también hay un nuevo vicepresidente de la Conferencia Episcopal colombiana, es el obispo de Tunja, los boyacenses están muy felices, es Monseñor Gabriel Ángel Villa. Monseñor, también, ¿cómo llegan ustedes a este cargo y qué decirle? ¿Cuál es el mensaje a la gente hoy cuando la gente hoy tiene problemas en las regiones? El que todos caminemos hacia un proyecto común de país, tenemos polarización, tenemos violencia, tenemos sectores que están sufriendo por la seguridad, mejor la inseguridad y necesitamos hacer un énfasis muy especial hoy en el respeto por la vida, la familia, la educación. Esos tres ejes nos ayudarían a recorrer un camino de reconciliación y de paz. Bueno, seguir con el tema de la paz. Y otra de las personas que va a estar en cabeza de esta directiva de la Iglesia Católica es el nuevo secretario de la conferencia, Monseñor Germán Medina. Monseñor, en esta visión que hemos trasegado, usted también, ¿cuál es el mensaje para los colombianos? Hay colombianos que están divididos políticamente en nuestro país, hay reformas de salud, la economía, mucha gente se está quejando porque no le alcanza la plata y se siente sola. Hay un déficit de esperanza y creo que tenemos entre todos que levantar la esperanza y lo haremos trabajando juntos, no más divisiones, nos estamos haciendo mucho daño, no nos hagamos más daño. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué no todos cooperamos? La riqueza que hay en el país, no sólo desde un punto de vista natural, las personas, el pueblo, nos estamos haciendo mucho daño, no nos hagamos más daño. Monseñor, estamos en medio de un clima terrible de una Asamblea Nacional Constituyente, que el Poder Constituyente, usted, ¿cuál mensaje da frente a esta angustia que tienen algunos? De unos sí Asamblea, otros no, estas divisiones que se están dando por este tema que podría abrir una reelección, otros dicen que no es así. Por el momento veo muy importante que el país se centre en fortalecer la institucionalidad que tenemos desde la Constitución del 91. Creo que es sólida, se le han hecho las reformas necesarias y este es un excelente punto de partida para seguir trabajando y fortaleciendo la democracia en nuestro país.